Tal vez sea que nos gustan las despedidas en todas modalidades. Tal vez que nos negamos a aceptar el paso del tiempo. Sea la razón que sea, aquí vamos de nuevo. Cuauhtémoc Blanco regresó tras casi 8 años como jugador de club para disputar un partido oficial en el Estadio Azteca. Como era de esperarse, tras varios saludos afectuosos, Cuauhtémoc Blanco regresó tras casi 8 años como jugador de club para disputar un partido oficial en el Estadio Azteca. Y empujones al lado de Hércules Gómez, que se ha convertido en una especie de cómplice para sus travesuras. La mayor de esta ocasión fue cuando la tropa poblana le llevó al Cuauhtémoc como ofrenda al Maco de Robles para que le acomodara tremenda mordidota. Tras agradecer los aplausos de la afición americanista, Cuauhtémoc se instaló en su lugar en la banca poblana, hasta donde lo fue a saludar Gustavo Matosas. Para realmente tener que aburrirse y sufrir los primeros 35 minutos en los que el América puso en aprietos la portería de Cota. Al tiempo, otro que regresó al Coloso pero enfundado de Camotero fue Luis Gabriel Rey. Entre el Cuauhtémoc y él han anotado casi 300 goles en la Liga MX, pero el canguro colombiano pasa por una mala racha extraña. De esas de cuando se escapa la magia, a pesar de hacer el mismo esfuerzo. El sábado ante América, lejos de recuperarse, Rey tuvo que salir de la cancha sin poder generar verdadero peligro. Cuando el tiempo estaba a punto de agotarse y Cuauhtémoc ya estaba desesperado en la banda, tras haber realizado todo tipo de movimientos de calentamiento y escuchar en par de ocasiones que toda la Azteca coreara su nombre, al profe Cruz no le quedó otra más que apretar los dientes y dar ingreso al ídolo de la multitud. Los pocos minutos que Cuauhtémoc estuvo en la cancha no escatimó en esfuerzo, aunque pocas veces le alcanzara para competir. Eso sí, de 10 a 10 hizo ver mal a Osvaldo Martínez, 14 años más joven. Al final, el Temo selló el empate a cero y se robó los últimos aplausos de la tarde. Esta fue otra despedida, pero no será la última. Cuauhtémoc volverá, en diferente forma, pero con su peculiar estilo. Esa es una apuesta segura. Tony Martínez y Bruno Valencia, Univisión Deportes.